La jornada esta es una iniciativa de Aepso, que es la Asociación de Pacientes con Psoriasis. Ellos tienen un camión con consultorios móviles. Este año eligieron dos ciudades del país para llevarlo. Una fue Rosario y otra es Bahía Blanca. Ellos traen, es como un container con dos consultorios y nos convocan a los médicos del municipal y del hospital Pena, tanto de reumatología como de dermatología, para que realicemos la atención. Y las jornadas consisten en hoy una charla para pacientes desde las 6 y media de la tarde en Colón 80. Esa charla es abierta para toda la gente que quiera ir a escuchar, que está interesada, ya sea que tengan psoriasis o que tengan sospecha de psoriasis o que tengan curiosidad, están invitados a ir a la charla. Y a partir de mañana, tanto mañana como el viernes, durante toda la mañana y la tarde, esa atención en la Plaza Rivadavia, en los consultorios que trae Aepso, vamos a estar tanto de dermatología como reumatología del Pena y del Hospital Municipal durante todo el día atendiendo a los pacientes que sacan turno a través de la página de Aepso. Me imagino que hay mucha demanda con respecto a los turnos, ¿no? Sí, los turnos se habilitaron el viernes y ya se dieron los 100 turnos que había. Ayer habilitamos algunos turnos más, que no sé si todavía habrá disponibles, pero bueno, la idea igual es también visibilizar un poco el trabajo que ya hacemos en el Hospital Municipal y en el Pena. La gente que no consigue turno para atenderse en estos dos días sabe que también tiene la posibilidad de atenderse acá en el hospital. Nosotros ya hace cinco años que trabajamos en conjunto, dermatología y reumatología con los pacientes con psoriasis. Tenemos un consultorio específico de psoriasis que además trabajamos también con nutrición y con psicología. Y que bueno, también está abierto a que los pacientes que no consigan turno en la campaña puedan consultar cuando necesiten. Muchas veces los pacientes con psoriasis tienen familiares con psoriasis previo, entonces a veces la lesión en piel la detectan ellos mismos. Pero bueno, siempre es importante la consulta, ¿sí? Con el especialista, dermatólogo o reumatólogo, ante alguna manifestación, como siempre aclaran los reumatólogos, si se hinche un dedo, como una salchicha, si no me golpeé y tengo una articulación entumecida, ¿sí? Hay síntomas que ayudan al paciente a la detección precoz. Y si pasa algo de eso, bueno, por eso la idea es de la campaña y poder observarlos.